Cabal revela nuevo escándalo del gobierno Petru, esta es la millonada que derrocha en burocracia con el dinero de los colombianos. La senadora, María Fernanda Cabal, militante del Centro Democrático y una de las caras más visibles de la oposición, destapó una nueva polémica acerca del gobierno del presidente, Gustavo Petru, que desde que llegó al poder se ha visto envuelto en grandes escándalos. En esta ocasión, el tema tiene que ver con la millonada que derrocha en burocracia con el dinero de los colombianos. La congresista hizo la revelación de la investigación a través de su cuenta X, antes Twitter, con el numeral Almohadilla de Roche Petrista. Cabal asegura que de esta manera queda en evidencia que el jefe de Estado incumplió su promesa de respetar la carrera diplomática, debido a que se ha centrado en abrir nuevas embajadas y consulados para engordar la burocracia con sus aliados políticos. La investigación de la senadora indica que de acuerdo con cifras actuales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia en este momento cuenta con 63 embajadas y 7 misiones permanentes ante organismos internacionales. Para el funcionamiento de estas se destinan más de 11 mil millones de pesos. La senadora manifiesta que el escándalo se profundiza en el contexto de las declaraciones que en su momento entregó el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien sostuvo que consiguió 15 mil millones de pesos para la campaña presidencial de Petro. Como resultado, Benedetti fue nombrado embajador ante la FAO en Italia, donde sus gastos superan los 1.200 millones de dólares sin incluir sus honorarios, indicó la militante del Centro Democrático. De igual manera, Cabal recordó que durante los dos años que lleva el jefe de Estado colombiano en el poder se han reabierto la Embajada de Colombia en Venezuela, la misión ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en Italia. Además, el gobierno Petro mantiene en funcionamiento 111 consulados, cuya operación cuesta a los colombianos más de 72 mil millones de dólares. Entre las más criticadas se destaca la apertura de nuevas oficinas consulares en Venezuela, en pleno contexto de la dictadura de Nicolás Maduro, señala. En total, según la investigación realizada por Cabal, el costo de funcionamiento de embajadas y consulados asciende actualmente a 183.611 millones 874.400 pesos colombianos. Como si fuera poco, a esto se le suman los 21 nuevos consulados, costos por 38 mil 38 millones 32 mil 750 pesos colombianos, y 10 embajadas, costos por 18 mil 397 millones 413 mil 932 pesos colombianos, que fueron anunciadas recientemente por la Cancillería y que elevarían el gasto total en 240 mil 47 millones 321 mil 82 pesos colombianos. Ante esta situación, María Fernanda Cabal no se guardó nada y calificó como una, vergüenza, estos gastos que está teniendo el gobierno Petro con el dinero público. Pretenden financiar esta burocracia con una nueva reforma tributaria que recaiga sobre los ciudadanos. La mejor reforma es eliminar tanta burocracia inútil que estamos pagando todos los colombianos, manifestó la congresista. Hasta el momento, el gobierno nacional no se ha pronunciado acerca de esta nueva polémica en la que se encuentra envuelto y que, una vez más, le merma credibilidad si se tienen en cuenta las promesas que se hicieron en campaña y con las que se ganaron las elecciones.